Ríete Muchachita buena moza, da la vuelta, ven acá Muchachita buena moza, da la vuelta, ven acá Que quiero bailar contigo, con la lámpara pala Que quiero bailar contigo, con la lámpara pala Que yo te quiero apretar, con la lámpara pala William Fortuna, con la lámpara pala Vámonos pa' que rincón, con la lámpara pala Pa' que gozemos mejor, con la lámpara pala Que yo te quiero apretar, con la lámpara pala Contigo quiero bailar, con la lámpara pala Vámonos pa' que rico, con la lámpara apaga Pa' que gocemos mejor, con la lámpara apaga Que yo te quiero apretar, con la lámpara apaga Por Dios González, con la lámpara apaga Vámonos pa' que rico, con la lámpara apaga Pa' que gocemos mejor, con la lámpara apaga Con la lámpara apaga, con la lámpara apaga Con la lámpara apaga, con la lámpara apaga Si la lámpara te apaga, sé que vas cura la casa Si la lámpara te apaga, sé que vas cura la casa Y entonces vamos a bailar y a gozar con la muchacha A bailar y a gozar con la muchacha, si, si, me gusta ella Bueno, Freddy Tapia, déjale tú el hombre otra vez Que yo te quiero apretar Papelero como el solo, vámonos pa' que hoy no Pa' que gocemos mejor Que yo te quiero apretar Contigo quiero gozar Con la lámpara apaga Vámonos pa' que rico Con la lámpara apaga Pa' que gocemos mejor Con la lámpara apaga Que yo te quiero apretar Con la lámpara apaga Que yo te quiero besar Con la lámpara apaga 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 Si la lámpara te apaga, pues nos quedamos a lo oscuro Si la lámpara te apaga, pues nos quedamos a lo oscuro Y entonces vamos a bailar, y nos vamos a apretar duro Y nos vamos a apretar duro, así si le gusta Cervantico Rodríguez, detrás de la cámara El Trudy, las primas Vámonos pa' qué rincón, pa' qué goce va mejor Ulvio Eligio, la baila bien Ulala para para Que yo te quiero apretar Ulala para para Oye Cheta Ulala para para Ahí está Ñe, Ñe, Ñe Ulala para para Ñe Ulala para para Viejito Ulala para para Vámonos pa' qué rincón Ulala para para Tallero y cuarto Ulala para para Que yo te quiero apretar Ulala para para Doño Piso Ulala para para Amigo mío Ulala para para Que yo te quiero apretar Ulala para para Contigo quiero apretar Ulala para para Vámonos pa' qué rincón Ulala para para Pa' qué goce va mejor Ulala para para Pa' qué goce va mejor Ulala para para Pa' qué goce va mejor Ulala para para Que yo te quiero apretar Ulala para para Contigo quiero apretar Ulala para para Bueno, baby, con la lámpara apaga Con la lámpara apaga Con la lámpara apaga Con la lámpara apaga ¡Ricardito! ¡Cervantito! ¡Está bueno tú! ¡El viejete, Ricardo! ¡Oye, el cambio es velar! ¡Y se lo relajó a vos! ¡Toma, la fortuna! ¡Y se lo llevó a piano! ¡Cómo dice! ¡Repíteme eso! ¡Que le gustó! ¡Pororo! Si es mi estilo, te gusta esa cosa Hoy la fortuna Te dará Franklin, fortuna Y Tomás, la fortuna La forma No te duerma Muchas gracias, gracias por los aplausos Redi Tapia, su merengue ahí